disculpame que los moleste a ustedes porque la única forma de a ver si paramos un poco esta gente ayer vienen me piden la llave anoche al dueño del campo porque yo alquilo acá y me piden la llave el dueño del campo me pide la llave a mí y se lo doy esta mañana vengo porque estoy haciendo los trámites que estoy medio enfermo vengo me rompen el alambre lo arreglan así nomás mira cómo da y los caballos pasan después mirándote la ruta mata a alguien nosotros somos irresponsables se van para el barrio los llevan ellos los cobran en multa no lo dan malos caballos somos irresponsables y ellos son dueños del bélvil ellos hacen lo que se da la gana habiendo un portón allá que le di la llave para que abran viene el desastre que me hacen acá son los inservibles es tamborines ya le sabe bien lo que le dije y se lo que es en la cara porque son inservibles lo único sirven para ganar el sueldo nada más esta gente que está ahí trabajando y estos muchachos nada que ver porque son empleados los mandan pero ellos son unos inservibles así que a mí me llega salió un caballo o algo la responsabilidad de ellos por eso los quiero que ustedes vean lo que pasa cuántos caballos hay acá y acá alrededor más o menos de 25 28 caballos que es una agrupación gauchas es de la agrupación gauchas así que nosotros emigramos porque no soy yo soy jubilado otra gente trabaja del bañil para tener algo que no moleste en el pueblo a la gente nada y no andan los caballos nuestros no andan comiendo panes no andan por ningún lado y el señor mira lo que me hace no no puede ser estoy bastante calentito perdóname pero no 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 es así la cosa no no gracias a vos hermano porque venga porque lo que viniste y a ver si pone el cárter en el asunto el tipo este y acomoda un poco porque yo no voy a acomodar ellos me rompieron ellos me van a acomodar